La situación con usted en el día de hoy Bueno, ya apareció un robo en Aure, por supuestamente decir que un vecino y amigo de uno le acabó con todo mi marido ¿Eso es por tu ángel? Eso hace como tres días Como tres días, le penetraron y acabaron con todo Sí, sí ¿Te dicen que hasta los otros los llevaron? Claro que sí, está la intención de la Bahía, se llevaron los quemadores de la estufa también ¿Esa persona tiene desasiteada la zona? Sí, o sea, tiene una sasobra ¿Y qué es esto de eso? La Visto Milones de Vista Ibañe ¿Cómo se llama el individuo? Benauri Benauri ¿Qué es usted para autoridades con esta persona? No, que devuelvan lo que se llevó Eso es lo único que yo quiero ¿Y quiere que lo ofrecen? Y que se vaya de A-City ¿De moradores? ¿Qué le dicen sobre esta acción? Eso mismo Que necesiten que él se desaloje de A-City y que aparezca todo Ok ¿Eso pasó donde? En la Visto Milones En la Vista Ibañe En la Vista Ibañe Es la casa número 100 Lo atrasbó Y llamaron a la policía Y a lo que... La policía traidó él se escapó Y él dijo que él buscaba a todos y que lo metían preso ¡Adiós!